Hoy nos vamos a preparar familia unos choricitos caseros bien deliciosos, la verdad quedan espectacular de sabor. Lo primero que hacemos es colocar la madeja remojando, aquí tengo dos metros, la dejamos un poco para luego ir a cortar kilo y medio de cerdo. Este tiene la garra bajo el tocino, lo vamos a cortar en pedazos chiquiticos, lo más pequeño que podamos. O también si no quieres usar madeja puedes usar tripa de cerdo. De esta manera nos debe de quedar bien picadito todo. Luego de tener todo bien picadito lo vamos a llevar a un bol, agregamos sal, vamos a agregar una cucharadita de comino, una cucharadita de pimienta, un poco de laurel en polvo, medio cubito de ricostilla para que nos le den buen sabor a estos chorizos. Medio pimentón rojo, este yo lo pasé por el rallador, 6 dientes de ajo y vas a agregar un tallo grande de cebolla larga. Finamente picado vas a agregar cilantro, cimarrón, un rollito de cada uno bien picado, un poco de orégano que se nos puede faltar, un chorrito de aceite achotado y vamos a agregar el zumo de una naranja. Estos chorizos familia nos están quedando deliciosos y el aroma que esparce muy rica. Nos compramos un chipad de cerveza, agregamos una a la mezcla y nos tomamos 5 para que nos pongamos bien alegrones, bien contentosos y mezclamos esto bien bacano que nos quede todo bien integrado y vamos a lavar la madeja. Esta la lavamos, le agregamos agua por dentro, la lavamos muy bien para que a la hora de embutir sea más fácil de embutir los chorizos. Cortas una tapa de esta manera que te muestro acá, recortas un envase, metes la tripa por acá por el medio y la metes en la punta, enroscas la tapa y empezamos a embutir de esta manera, es muy fácil. Y empezamos embutiendo los chorizos. La madeja me parece muy chévere para embutir porque no se rompe fácilmente ni nada. Terminamos de embutir, mira como están cambiando estos chorizos de ricos y luego los amarras con una pitica a la medida que tú la quieras dejar al grandor y lo vamos a llevar a aire libre unos 24 horas. De esta manera agarran buen sabor y secan un poco. Ya pasadas las 24 horas, mira como están, los llevamos a una sartén, agregamos un chorrito de aceite y los vamos a agregar. Y con un palito los vas a fijar un poco y los tapas. Es importante cocinarlos a fuego medio, no tan alto, para que ellos vayan cocinando de su propia guía. Van botando y le vas dando vueltas de vez en cuando y los tapas y te van a quedar súper deliciosos, bien sequitos y bien cocinitos por dentro. Una elegancia de chorizo. Comenten aquí abajito con qué acompañarían ustedes esta delicia. Yo las acompañé con una papita, pero bueno, les dejo a ustedes su elección con qué acompañarían esto. Familia, espero que les haya gustado mucho esta delicia de preparación. Nos vemos en un próximo videíto. Dios los bendiga.